Presidente Nayib Bukele. Le rogamos, le solicitamos, le imploramos, presidente. Que nos haga donación de estas vacunas para inmunizar a nuestras poblaciones. Pido de todo corazón, se lo pido por la necesidad que tenemos acá. Le pido que me colabore y me ayude con las vacunas de COVID. Acudimos a su buena voluntad para que nos apoye y nos ayude a que nuestra gente no siga muriendo. Y solicitarle muy valiosamente a ustedes su aporte, su apoyo para nuestro municipio. Excelentísimo señor presidente de El Salvador Nayib Bukele. Le saluda amable Jesús Hernández, alcalde de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara. Le rogamos, le solicitamos, le imploramos, presidente. Ayúdenos con vacunas. Se nos está muriendo nuestra población de COVID. Nuestro gobierno no responde, por eso acudimos a usted, respetuosamente, a solicitarle, a rogarle, a implorarle. Ayúdenos con vacunas, presidente. El pueblo de Honduras se lo va a agradecer. Buenos días, presidente Bukele. Le saluda David Castro, alcalde de Cedro, Francisco Molazán. Uno de los municipios más antiguos de nuestro país. Le comento que acá se celebró la primera asamblea nacional constituyente. En fecha 26 de abril, yo llegué a su embajada, acá en nuestro país, a solicitar una audiencia para que usted pudiera recibir un grupo de alcaldes y alcaldesas de nuestro país para que nos donaran vacunas para todos los seres humanos de nuestros municipios que están corriendo riesgo con el COVID-19. También, al mismo tiempo, informarle que aquí en nuestro país son muy pocas las cantidades de vacunas que se han aplicado a la población. Que por favor, nos haga donación de estas vacunas para inmunizar a nuestras poblaciones. O que también nos den los contactos para ver cómo nosotros podemos adquirir estas vacunas donadas para nuestra población, ya que nuestros municipios son de escasos recursos. Presidente Bukele, apelamos a su noble gestión y a su gran corazón para ayudar a los pueblos hermanos de Centroamérica. Presidente Bukele, es un placer saludarlo. Yo soy el alcalde que publicó por sus redes sociales un apoyo que solicité hacia usted para ver si tenía la facilidad y la voluntad de apoyarme con la vacuna para la gente de mi municipio. Se lo pido de todo corazón. Se lo pido por la necesidad que tenemos acá en nuestro municipio y por apoyar precisamente la salud de nuestra gente. Ayúdenos, Presidente. Dios lo va a bendecir mucho. Y acá en Honduras le vamos a reconocer su buen corazón y su buen gesto. Buenas tardes, soy el alcalde del municipio de Bojona, Departamento de Mexicano de San Honduras. En este momento le hago un llamado y le hago una solicitud de emergencia para mi municipio de Bojona al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que si me puede colaborar, ayudarme con las vacunas de COVID para mi municipio en vista de que es penoso, pero del gobierno no podemos tener nada en este momento, no nos está respondiendo. Me gustaría que me ayude. Estoy en un municipio cercano a El Salvador, en la zona sur de Brasil como la San. Le pido que me colabore y me ayude con las vacunas de COVID y que pase un feliz día y una felicidad. Saludos, Presidente Nayib Bukele. Le saluda el alcalde de Manto, Lancho, Honduras, para acudir a usted y a su buena conciencia, para que apoye a nuestro pueblo con vacunas, ya que nuestra gente está muriendo de COVID-19 y hay muchos infectados. Y en no hay que encontrar apoyo en nuestro país, acudimos a su buena voluntad para que nos apoye y nos ayude a que nuestra gente no siga muriendo y así poderlo vacunar si usted nos apoya. Buenas tardes, señor Presidente. Nuestra hermana República Salvador, le saluda Efraín Guadalupe Muñoz, alcalde municipal del municipio de San Marcos de Caiquín, departamento del Empira, Honduras. Es un placer saludarlo y al mismo tiempo pedirle disculpas por la solicitud que le voy a enviar. Decirle que estamos siendo atacados por esa pandemia del COVID en nuestro municipio de San Marcos de Caiquín y solicitarle muy valiosamente a ustedes su aporte, su apoyo para nuestro municipio con la vacuna. Que nuestro pueblo le va a agradecer y Dios también pondrá su mano sobre usted, porque conocemos que es un hombre que apoya a las comunidades, a los municipios, a los departamentos, a todas las ciudades que pueda, sin fronteras. Y creemos en ustedes que nos va a apoyar por esa vacuna para nuestro pueblo de Honduras. Presidente Nayib Bukele, quiero solicitarle, quiero implorarle, nos ayude a conseguir vacunas para el COVID. Le saluda Arno Lavelar, alcalde del municipio de Arada, Santa Bárbara, Honduras.